Me detectaron una enfermedad grave y mis días están contados. Me arrepiento de muchas cosas que hice en mi vida. Me arrepiento de la droga, del alcohol y del tequila, de no haber estado en la mezquita en primera fila. Me arrepiento de no haber sido buen musulmán, de no haber leído mi libro sagrado. Tantos caminos y yo elegí el camino equivocado. Siento que ya no soy nada, que mi vida no vale ni un céntimo. Te pido perdón Dios en este momento íntimo. Siempre me dijeron disfruta, que la vida son dos días, pero nunca pensé que este sería el último. Pienso en la realidad y la realidad me derrumba. Siempre me esperaba mi madre hasta el amanecer. Ahora lo único que me espera es la tumba. No me queda otra cosa que pedirte perdón. ¿Dónde están aquellos amigos que me hicieron olvidar las cosas como son? Me abandonaron cuando más los necesité. Estuvieron en cada fiesta, en cada botellón. Viví en busca del dinero y el dinero mató la fe en mi corazón. Para conseguirlo me costó bastante, pero para perderlo, lo perdí sin ninguna razón. Vivía distraído. Cambié mi religión por algo tan moderno. Viví la vida como si fuera al paraíso y me olvidé de que tan solo me espera el infierno. Pensé que siendo joven jamás me iba a morir. De nada me servirá todo lo que quería conseguir. Por favor Dios dame más tiempo y siempre estaré postrado. Da que a nada me llevarán a la tumba, da que a nada estaré enterrado. Por favor Dios dame más tiempo, aún no estoy preparado. Aún no he hecho el bien, aún no he rezado. Me gustaría volver atrás, me gustaría volver al pasado, pero no podré, porque el presente ya ha llegado. Siempre quise arrepentirme, pero entre la mala amistad y la distracción, no me dio tiempo a decidirme. Por eso hoy te pido perdón antes de irme. Me pongo a pensar y mis pensamientos se estancan. Siempre solía lucir las mejores vestimentas y hoy voy envuelto en una tela blanca. Si hubiera sido buen musulmán, no me importaría tanto la muerte. Pero si no he hecho otra cosa que desobedecerte, cuando me preguntes qué has hecho en tu vida, no sabría qué responderte. Me dejé llevar por la vida y la vida tan solo es una ilusión. Cuando abrí los ojos me di cuenta que todo es una confusión. Siempre decía, ya rezaré cuando sea mayor, cuando crezca. Siempre tuve en cuenta la muerte, pero nunca pensé que estaría tan cerca. Puede que esto no sea verdad, puede que esto no me haya ocurrido, pero piensa que en cualquier momento puedes ser tú el elegido. ¿Cuántas personas estuvieron con nosotros el ramadán pasado y hoy ya se han ido? Haz el bien en tu vida y nunca pienses que es suficiente. Y recuerda que el mejor entre nosotros es el que se arrepiente. Con este vídeo solo quiero hacerte reflexionar y decirte que tanto tú como yo debemos de aprovechar este ramadán para mejorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!